Amigos, ¿cómo están? Estamos empezando este video medio apurados porque estamos saliendo a buscar a Emilia. Por si no vieron el video anterior, entró el payaso acá a la casa y desapareció Emi. ¿Qué pasó acá? ¡Emilia! ¿No está? Lo único que tenemos de ella es una pequeña parte del video que es lo último que grabó. Me están acompañando acá Yasmín y Hanna que van a estar conmigo todo el día de hoy buscando a Emilia. Gracias por venir, chicas, en serio. No, obvio, por Emi vamos a hacer lo que sea, estamos muy preocupadas. Amigos, este es el último video que tenemos de Emilia. Miren. ¿Qué es eso? No, 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 chicos, me voy a encontrar. Ese video que acaban de ver fue lo último que tenemos de Emilia. Está grabado en su celular y lo grabó ella, ella misma desde abajo de la cama. Se ve que escuchó que venía alguien y se escondió ahí abajo, pero no sirvió ese escondite. Pero si el barrio es tan grande, ¿por dónde vamos a empezar? No sé, pero ya vamos a buscar la hora, dale, John es arrancada. No podemos perder más tiempo. Tienen razón, voy a arrancar. Bueno, chicos, la verdad que no sé por dónde empezar. Tienen razón lo que dice Hanna igual. No sé por dónde vamos a arrancar a buscarla. No sé, vamos a ir por todo el barrio. Tengo que pensar. Chicos, escuchen. Mientras pensamos por dónde arrancar, quiero que sepan algo. Estamos haciendo algo muy lindo por ustedes. Miren esto. Amigos, estamos haciendo este súper sorteo internacional para todos ustedes. Van a ver muchos ganadores. Así que cualquiera de ustedes puede ganar. Estamos sorteando un montón de premios y solamente hay dos requisitos para participar. El primero de todos es que estén suscriptos en nuestros dos canales, al mío y al de Yasmin. Y el segundo paso muy importante es que comenten. Participo con el nombre de ustedes. Mucha suerte para todos y esperemos al próximo ganador. Dale, John, después de que estén las canchas de básquet. A eso le gusta venir acá. Escuchá, Yas, tranqui igual, tranqui. No nos podemos desesperar tanto porque no sabemos dónde puede estar. Tiene razón, Hanna, es gigante este lugar. Sí, pero hay que ir. No sé, vamos a la parte de los juegos. O sea, damos algo, no sé. Yas, ya literalmente fuimos dos veces para el lado de allá de las canchas de fútbol. Y la cancha de básquet ya vinimos tres veces. Dejemos ir para el mismo lado. Vamos a otro lugar, no sé. Pero no busquemos siempre el mismo lugar. ¿Por ahí? No, pero yo siempre que voy a la casa, siempre la veo que está al lado del lago, buscando caracoles o cosas así. Es verdad lo que dices, Hanna. Siempre que Emi viene acá con nosotros, que nos visita, viene para el mismo lugar. Se va siempre al lago porque, es verdad, le da de comer a los patos, le da a los caracoles comida. Podríamos ir para ese lago a buscarla, ¿no? ¿Vos decís? Y sí. Pero para mí tiene que estar por acá en algún auto. Está secuestrada, algo. No sé si está ahí, Jonas. Y Yas, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar acá sin hacer nada? ¿Vamos para ese lado? Bueno, está bien, vamos para el lago. Vamos para el lago. Ella siempre está ahí, es verdad, vamos. ¿Por dónde estás buscando? ¿Por acá por el lago? El lago este, chicos, es gigante. Es el lago donde vivimos nosotros. Miren lo que es. Hay un montón de animales, hay un montón de patos. Pero acá es donde siempre viene Emi con el pan y le da de comer a todos los patos. Y es el lugar que más le gusta. Así que yo creo que si aparece, tiene que estar por acá. Sí, pero tenés cuidado, Jonas. Vamos para acá. Yas, acá hay algo raro. ¿Qué hay? No sé, como una plataforma. ¿Pero ves a alguien? ¡Emi! No, no está acá, no está. ¡Gritá! ¡Emi! 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 Hay como un agujero. Miren. Miren las telarañas que hay. Acá hay un agujero, Yas. ¿Ves algo? A ver. Está todo oscuro. Está todo oscuro, pero lo grabé y me parece que no hay nada. No. Bueno, sigamos. Sigamos por acá. Por acá tenemos que estar. Vengan por acá. Vengan. Sigamos buscando todo alrededor del río. Alrededor del lago. ¡Emi! No la veo por acá. No la veo, de verdad. Por acá tenemos que estar ella. Una de nuestras casas queda por acá cerca, cerca del lago. Así que, si se hace muy de noche, vamos a tener que volver para nuestra casa. Igual, Jana, ¿vos trajiste las linternas? Sí, acá están. Joya. Otra que podemos hacer es alquilar unos barcos y andar por el lago. Ya no sé. Sí, el tema es que no lo tenemos. No tenemos la gente que tenga un barco, la verdad. Pero tendremos que llamar a alguien que tenga un barco o algo, si no lo encontramos. ¿Qué es eso? Ya, mirá. No lo puedo creer. Mirá. Es la vincha de Emilia. Ella siempre usa vinchas. O sea, que estuvo por acá. Estuvo por este muelle. ¿Estará por acá? ¡Emi! No puede ser. Es un asco esto, chicos. Encima, miren cómo está esto. Evo, qué feo que Emi esté por acá caminando. Estoy muy triste, la verdad. No puedo creer que hayamos encontrado a su vincha. Escuchen, sigamos entonces para allá. Si encontramos eso, puede ser que la encontremos a ella. Vamos, dale. Llegamos a nuestra casa de vuelta. Sí, Jonas. También dimos toda la vuelta a todo el lago ya. Escuchen. Dimos la vuelta a todo el lago, literalmente, y no vimos nada. Lo único que encontramos fue la vinchita de Emi. Pero entonces estuvo por acá, Emi. Tiene que estar por acá. ¿Y qué hacemos? Pero ya es re de noche. ¡Re de noche! Dimos toda la vuelta al lago y solamente encontramos la vincha. Chicos, yo sé que es feo lo que les voy a decir, pero me parece que vamos a tener que dejar de buscar. Por lo menos por un tiempito, porque literalmente estamos hace mucho tiempo buscando y tenemos hambre. Estamos cansados. Chicos, así que vamos a volver a nuestra casa y, no sé, comemos, carguemos los celulares y seguimos buscando, chicos. ¿Sí? ¿Sí? Se quedó sin batería esto. ¿Ya no tiene más batería? A ver. No, no tiene más. Ya no funciona, Jonás. Se llega a ser de noche. Mirá cómo está el cielo ya. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos para la casa? Y sí, ya. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. ¡Miren! ¿Qué? ¡Emi! 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 ¡Dame! Tomá, Jonás. ¡Emi! ¡Ey, Emi! ¡Emi! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Emi, ¿estás bien? ¿En dónde estabas? Está muy asustada, Jonás. ¿Estás asustada? Somos para la casa. ¿Estás bien, Emi? No está bien. Vamos para la casa. Perdimos toda la vuelta en el lago y no la encontramos. ¿Emi estabas acá en el lago? Emi, ¿por dónde estabas? Vamos, vamos para la casa. Vamos para la casa. No puedo creer, Jonás. La encontramos. Sí. ¿Qué raro? Está muy rara, Emi, Jonás. ¿Estará bien? No sé. Chicos, estoy acá en la habitación tirado porque estoy demasiado cansado. Estuvimos todo el día buscando a Emi y por suerte la encontramos. Así que eso me pone feliz, en serio. Eso me pone muy contento, estar con Emi de vuelta en la casa. Pero les tengo que contar la situación en la que está ella. Ahora yo voy a ir con ella para que hablemos con ella y para que vean que está bien realmente. Pero la situación es esta, escúchenme. Chicos, Emi está en el sillón con Hanna y con Jazz ahora y les juro que está en la misma posición sentada hace un montón de tiempo y no abrió la boca. No nos dijo nada de lo que le pasó. La verdad que debe estar en shock por el susto o por el miedo de todo lo que estuvo viviendo. Ahora igual vamos a ir a hablar con ella porque quiero que vean que en serio ella está bien. Y de todas formas ahora igual está con nosotros. Así que, nada, vamos a hablar con ella a saber cómo está. Emi, pero ¿podrías hablar un poco? ¿Contá lo que te pasó? ¿Y Emi? ¿No dijo nada todavía? No, no quiero hablar. Emi, dale. ¿No vas a contar nada? Emi, ya estás con nosotros, contanos. Dale, Emi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué dijiste, Hanna? ¿Qué te dijo? Dejá de grabar y te lo cuento. ¿Qué? ¿Qué? Dejá de grabar y te lo cuento. Bueno, dejá de grabar, Jonas, así lo cuenta Emi. Bueno, voy a dejar la cámara acá porque ya... Emi, yo encontré esto en el lago. Esto es tuyo. ¿Nos vas a contar un poco de todo lo que pasó? Bueno, era muy grave. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo era muy alto. ¿Quién era? ¿De qué estás hablando, Emi? Emi estaba persiguiendo. No entiendo nada. ¿De quién estás hablando? ¿Quién era Antony? Contabas, ¿quién? ¿Quién te estaba persiguiendo? Si cuando nosotros te encontramos no había nadie. ¿De quién estás hablando, Emi? Había otro payaso. ¿Qué? 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 ¿Qué otro payaso? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio lo que dijiste? Vos nos tenés que contar todo, no podemos dejar de grabar, vos nos tenés que contar todo. Emi, pero si no te estaba persiguiendo nadie cuando nosotros te rescatamos. ¿Qué otro payaso? ¿De qué estás hablando? Era otro payaso y muy grande. Emi, no. Nosotros vimos bien el video y el video te secuestró el payaso de siempre. Sí, no es el mismo de siempre. No, no hay otro. ¡Se lo juro! Pero, ¿no estás segura que no viste el mismo por los mismos que yo? No, les estoy diciendo la verdad. Pero bueno, si no me quieren creer no me crean, pero yo se lo juro. ¡Suscríbete al canal!